Miguel Ángel, ya vamos a seguir haciendo los análisis porque nuestro compañero Jesús Manzanares más temprano desde la avenida Francisco de Miranda a la altura de Chacao nos trae este material de la situación tras la llegada de la Guardia Nacional para proteger al pueblo de las manifestaciones vandálicas. Jesús. El contacto desde las inmediaciones de la estación del metro Chacao a la altura de la avenida Francisco de Miranda que está siendo tomada precisamente por funcionarios de la Guardia del Pueblo y de la Guardia Nacional Bolivariana tras las fuertes manifestaciones que registran grupos violentos de la extrema derecha venezolana que se han trasladado hasta aquí, hasta precisamente esta altura del oeste capitalino luego de protagonizar hechos violentos en el oeste que culminaron con el asedio a la sede del Ministerio Público en nuestro país, la estación del metro, como ustedes ya vieron, ya está totalmente cerrada precisamente para resguardar a las personas que circulan por esta zona de la ciudad capital y por supuesto vale destacar que el equipo de venezolana de televisión así como también por supuesto los funcionarios de la Guardia del Pueblo y también los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana pues han sido objeto de diversos improperios nosotros vamos a intentar conversar con algunas de las personas que están aquí el día de hoy ¿Me indica tu nombre por qué estás protestando el día de hoy? Por basura como tú mi amor, por basura como tú ¿Por qué estás protestando el día de hoy? Estoy protestando hermano, yo soy vecino de la zona ¿Qué le parece esta situación, trancada la vía? Mira, no quiero emitir juicios sobre eso ¿Qué le parece? No me interesa, chamo Bien, muchísimas gracias Son parte pues de las personas, de los vecinos que de Chacao que manifiestan pues su opinión al respecto algunos se rehúsan de emitir algún juicio sobre esta lamentable situación que está sucediendo aquí en el oeste en el este de la ciudad capital como ustedes pueden ver una brigada motorizada de la Guardia Nacional Bolivariana se ha trasladado hasta aquí, hasta este punto precisamente junto con los equipos antimotín con el propósito de resguardarse precisamente de los objetos contundentes que están lanzando de la calle que une la avenida Francisco de Miranda con el centro comercial San Ignacio y también con la calle que une la avenida Libertador con la avenida Francisco de Miranda que es una de las que permanece cerrada en este momento aquí a la altura del municipio Chacao como ustedes pueden ver también en estas imágenes uno de los colectores de basura del municipio Chacao fue también quemado como parte de esta protesta violenta que impulsan sectores del estudiantado de ultraderecha podemos escuchar en este momento algunos enfrentamientos en la zona justamente que une la avenida Francisco de Miranda con el centro comercial San Ignacio ellos en este momento se están replegando ante la avanzada de estos estudiantes que han decidido protestar después de hacerlo en el oeste de la ciudad capital en el este de la ciudad específicamente a la altura de Chacao imágenes que podrían calificarse lamentables de antemano como ustedes pueden ver allá en el fondo de las imágenes están los estudiantes lanzando hasta este punto objetos contundentes como botellas piedras bombas de fabricación casera ellos en este momento están siendo replegados tanto en los edificios de algunas de las residencias que están colindantes con la estación del metro Chacao como al fondo de la avenida que comunica la avenida Francisco de Miranda con el centro comercial San Ignacio a esta hora de la noche entonces le reportamos que continúan las manifestaciones violentas de sectores de la ultraderecha estudiantil que marcharon hoy cuando se celebran los 200 años de la batalla de la victoria hasta entonces el ministerio público cuya sede fue asediado en Parque Carabobo cuya estación del metro también sufrió los daños precisamente como parte de estas manifestaciones que se han registrado el día de hoy nosotros por supuesto nos mantendremos al tanto de lo que suceda aquí en la estación del metro Chacao y con ella retornamos a los estudios adelante adelante